Editorial Edarca les presenta los cuadernos de matemáticas de la colección Todos a una de primero de primaria. Aquí vemos los contenidos de los tres trimestres para todo el curso escolar. Esta colección está formada por tres cuadernos, uno para cada trimestre. La colección Todos a una se puede complementar con la plataforma digital escolar, donde encontramos muchos más ejercicios de refuerzo, evaluaciones, ejercicios de matemática lúdica o ejercicios competenciales. Esta colección lleva también acompañado un pack de material manipulativo que va cambiando según las necesidades de la clase. Hay desde un abaco, tablas de multiplicar, figuras geométricas, billetes y monedas, cintas métricas... Todo para que el alumno pueda trabajar la matemática.